y que yo te grabo un videito para que lo tengas ahí pero hoy por la noche tenemos que pasar toda esa información a la cosa tuya para que no te porque se te va a llenar al computador mío para que para poder grabar más y ah y 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 La última es que se le tiene que dar a esto. Ahí está sonando ya.